Al alrededor de unos 53 Córdobas aumentaron de costo la canasta básica para esta semana, en la que cinco productos que la integran fueron los principales en aumentar su valor, según datos del Instituto de Defensa del Consumidor. El arroz se mantiene estable, se mantiene estable en 17 Córdobas. Y estamos hablando del arroz 80-20, que es el que compete a lo que es la canasta básica. Una canasta básica compuesta por 53 productos para una familia de seis personas. Los frijoles aumentaron dos Córdobas, pasaron de 30 a 32 Córdobas. El azúcar se mantiene en 13 Córdobas con 50 centavos. El aceite a granel aumentó dos Córdobas, de 52 a 54. Venía bajando, estábamos alegres, pero ya ahora va para arriba, pues 54 Córdobas. El queso se mantiene en 85 Córdobas caro, porque ahorita el queso debería estar costando 65 Córdobas la libra. En el caso del pollo entero, de 35 pasó a 40 Córdobas, aumentó 5 Córdobas. Las carnes de 110 a 120 Córdobas aumentó 10 Córdobas. Y la pota de cerdo se mantiene en 85, la cebolla 18 Córdobas y la papa bajó un Córdoba. De 13 pasó a 12 Córdobas. Tomares dijo que persiste la escasez de mantequilla. Ya vamos por tres meses y una semana, que es en el caso de la mantequilla. Pues mantequilla no hay en las pulperías. Las pulperías dicen que no le han llegado a abastecer, ¿verdad? Y en algunos supermercados encontrás mantequilla, en otros supermercados no encontrás mantequilla. ¿Verdad? Entonces creo que esto de la mantequilla tiene que ser parejo, pues. Porque solamente vas a estar abasteciendo a unos supermercados y a otros no. Y en las pulperías, en las pulperías la gente, aunque la gente vaya a comprar dos onzas, una onza o una barrita de cuatro onzas, tiene derecho a consumir la mantequilla y eso es lo que puede comprar, pero que tenga acceso a la compra de esa mantequilla. Sabemos que el problema es la materia prima, estamos claros, ¿verdad? Y que solo tenemos una planta procesadora en Nicaragua que realmente no satisface la demanda a nivel nacional porque la materia prima, pues prácticamente no ha estado entrando. En este caso es la grasa y la cuestión sólida. Noticias 12, Darlen Tellez.